Y cuando ya no se escuchen mis pasos Y estemos todos callados Saldré a verlos, aún si estén todos dormidos No existe salvación Hey, me defienden zombies Hey, me defienden zombies Nieve en la calle, camino desnudo Siempre con hambre, destrucción Nunca tranquilos Siempre brindando conmigo De lo peor Hey, me defienden zombies Hey, me defienden zombies Hey, me defienden zombies Hey, me defienden zombies Zombies Nieve en la ciudad Los vivos quedan El alma que da una condena Si no despiertan para mañana Seremos zombies La vida entera Hey, me defienden zombies Hey, me defienden zombies Hey, me defienden zombies Hey, me defienden zombies Son, please Hey, me defienden zombies Son, please Son, please Son, please Son, please Slip, cross Son, please